Música Buenos días, acabo de salir de la cámara mismo y he venido aquí a acabar de editar Estamos preparando los cafés y ahora voy a acabar de editar que ayer no me dio tiempo Música Ahora sí Música Ya me he vestido, me he puesto este mono que me flipa y es comodísimo aparte como voy a estar si sueles en el coche pues me va perfecto con este cuello alto así en plan finito porque no hace nada de frío y para maquillarme simplemente voy a poner la máscara de pestañas arriba no porque tengo las extensiones y un labial, este que sea en plan así matéis los nuevos que son rollo metálicos y ya está, así más, para tener un poco de color Música Estos son los que siempre uso por los que siempre me preguntáis pero han sacado, es una nueva edición, una edición limitada que han sacado para navidad que tiene un acabado así de tendencia, metálico Música 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 Es el mismo de antes, de la misma gama y todo, de Reblon también, pero es más rosita, es más color piel. Es Heidi en versión masculina. Estamos de camino a Marcos, pero agua, a comer. Hemos parado a comer y estamos comiendo, que no cenando, viendo la puesta de sol, que está ahí. Que por cierto, estamos encontrando, o sea, no problemas, pero que es complicado ir con los perros a restaurantes y sitios públicos. Y a pesar de que sea un perrete como este, que no es nada, al final siempre te acaban cuyendo problemas. Entonces, a ver si vamos a hacer una búsqueda de sitios que sean dog-friendly, en plan restaurantes, sitios para desayunar, comer y tal. Porque realmente si te lo quieres llevar y quieres que no solo sea en un parque, sino que puedas irte a tomar algo y llevártelo, pues podría estar guay. Que de hecho yo tengo ya una lista apuntada, sitios para desayunar, que son dog-friendly, entonces a ver si en este vlog más aprovecho y los saco. Empanada gallega. 10 de noche. Son las 6 o así. Las 6. Acabamos de llegar a casa, son las 11 y media. Y ahora voy a ponerme a pagar las facturas de alquiler y todo esto, que con la tontería, como el día 1 fue sábado, entre fin y semana, y este lunes, martes, que estaba en Galicia, se me había ido completamente. Pero bueno, aún estamos en la semana de rigor. Así que ahora hago los pagos. Y... Y quiero hacer... Bueno, después de eso invitaré un rato el vlog del que esté, este vlog. Porque mañana por la mañana, o sea, es que mañana es un día de estos... Perdí el tiempo total, pero ¿qué tienes que hacer? En plan, tengo médicos, varios médicos, tengo que ir a la EGT, tengo que ir un segundo a veterinario, que ya os contaré. Tengo que ir a... ¿Qué más tengo que ir? Tengo que ir a bancos, o sea, todo en plan de todas las cosas que odio hacer, de trámites y de gestiones. Pues todo eso lo tengo que hacer mañana. Lo tengo que hacer, no. Yo quería hacer una receta o algo así, pero bueno, aunque sea tarde, lo haré. Aunque sea algo más sencillo, como unas galletas o algo, aunque sea, lo haré. Así que nada, voy a hacer esto. Y cuando acabe, lo echaré. Voy a limpiar los ojos a Milo, pero no se lo limpie en plan por dentro. Simplemente es una forma para sacarle todo lo que es las regañas del lagrimal. Lo que hago es preparar una tacita con agua caliente y manzanilla. No le meto en el ojo, simplemente lo impregno con un agoncito. Lo cojo así. Y simplemente, en la parte del lagrimal, se lo impregno para que se quede más humedecido y se lo puede sacar fácilmente. O sea, mi intención no es bañarle con una manzanilla. Simplemente una forma para sacárselo. Y está tumbado, eh, ni se mueve. ¡Quin, quiri, 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 quiri... ¡Hala! ¿El otro? Ya está. ¡A comer! ¡Vailo! ¡A comer! Al final se me ha hecho mega tarde, no me voy a pichar porque es que las dos... Y en realidad tengo que madrugar. Pero yo voy a cortar mi flequillo así, en seco. Porque de verdad es que si no ya me lo estoy abriendo muchísimo y no quiero, o sea, yo quiero llevar el flequillo. ¿Eso no tenía sueño? Eso es lo peor que puedo hacer. ¿Qué? Esto que estoy haciendo es lo peor que puedo hacer porque no tengo ni idea. Me he dejado unos trasquilones. A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? Vete a dormir, Milo. A dormir. Ya, pobrecito. Milo, es que si tú no duermes, yo no me adoro. Ya, pero ¿qué quieres que haga? ¡Milo! ¡A dormir! ¡Milo! Oye, mucho mejor. Las que os dediquéis a esto y sepáis, me vais a matar, pero... Por lo menos veo antes de poder ir a un profesional. ¿Qué os parece? Ni tan mal, ¿no? A ver, aún me queda, pero de hecho ya me lo puedo poner así y ver. A ver si mañana por la mañana cuando me lave el pelo me lo corto un pelín más. Pero oye, estoy contenta. Me he cortado muchísimo. Hay trasquilones, pero no sé, va a ser flequillo. De todos modos tengo que ir, ¿eh? Iré a ir al pelo quería que me lo corten bien. Pero bueno, para ser un apaño está bien. A ver, una cosa que os quería comentar, que quería aclarar el tema del cinturón, que es una tontería, pero para mí no lo es, porque es verdad que al minuto no sé cuánto del blog de ayer parece que no lo lleve puesto. Pero qué pasó, que llegué al coche, me monté, me puse el cinturón, tal, y empecé a tener mucho calor, me saqué el abrigo y al sacarme el abrigo se me quedó el cinturón por debajo del brazo. Ni me di cuenta, ni me di cuenta, no le presté atención, ni empecé a grabar y cada vez así. Soy consciente que no está bien puesto el cinturón así, o sea, no se tiene que poner debajo del brazo, o sea, se tiene que poner bien puesto, pero sí que lo llevaba, o sea, es algo que jamás, jamás, no lo jamás es, no puedo estar. O sea, yo soy incapaz de montarme en un coche e ir sin el cinturón, o sea, incluso voy detrás, voy con el cinturón. O sea, no, no es algo que digas, no es que a lo mejor tú lo vidas, no te llevaba 100%, y aparte lo llevaba prácticamente a la cintura. Por eso es que algunas me decían, es que te llevas para adelante y no se movía, no lo llevabas, no, de verdad, o sea, 100%, lo llevaba prácticamente a la cintura, por eso que, pero se ve y que está en tensión, o sea, que es que se ve. Yo no puedo ir sin el cinturón, o sea, sería incapaz, o sea, me siento como si me faltase algo. Y nada, simplemente quería aclarar este tema y ahora sí que ya me voy a dormir porque es muy tarde y nada, Mike lo tengo aquí dormidito. Mike está por ahí con el ordenador y yo me voy a dormir ya, que no puedo dormir. Así que buenas noches y muchas gracias una vez más por estar ahí.